¿Qué tal? ¿Cómo están? Cambio drástico de la situación en nuestro país, situación meteorológica invernal y es que en las últimas horas teníamos nevadas en los principales sistemas montañosos. Vemos cómo las precipitaciones se distribuían de manera irregular pero sobre todo se centraban en el centro, en el este y también en el norte de la península, como decíamos, con nieve en zonas de montaña. Y es que en las últimas horas precisamente teníamos los cielos muy nubosos o cubiertos, lo vemos claramente en las imágenes del satélite Meteosat, como teníamos esos cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones, eso sí, algo menos de nubosidad en el suroeste peninsular en las últimas horas. Y es que esa dana o depresión aislada en niveles altos se irá transformando en una borrasca fría y se trasladará hacia el noreste peninsular de cara a las próximas horas y en los próximos días y con ella se irá trasladando también la inestabilidad. Y es que vemos precisamente clara la evolución de las precipitaciones, como hoy se centran en el norte y en el este peninsular, pero poco a poco con la evolución de esa dana hacia esa borrasca fría se trasladarán hacia el noreste, se intensificarán las precipitaciones y afectarán sobre todo a puntos de Cataluña de manera intensa. Por el momento, en la jornada de hoy, activos avisos por nevadas copiosas, por ejemplo, en el sistema ibérico donde se pueden acumular más de 20 centímetros de nieve por encima de los 800 metros y también precipitaciones intensas hoy en el norte de la Comunidad Valenciana con acumulados que pueden superar los 20 litros por metro cuadrado en una hora. Por tanto, hoy, precisamente, precipitaciones prácticamente generalizadas en toda la península ibérica y también en Canarias. Podremos tener algún chubasco en las islas más occidentales con ese descenso de las temperaturas máximas en el norte peninsular. Destacar, por ejemplo, esos 8 grados de Valladolid o 9 en Madrid. En cuanto a la jornada de mañana, los avisos de nieve se le sumarán los de lluvia en Cataluña, como decíamos, y el archipiélago Balear. En Tarragona, los acumulados pueden superar los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. Por tanto, precipitaciones en gran parte del país, salvo en el sur y suroeste peninsular, con esa nieve por encima de los 1.000 metros en el central, también en puntos de la Cantábrica, 1.500 en la Ibérica, que por la tarde esa cota en la Ibérica bajará a los 1.100 metros y también descenderán las temperaturas diurnas mañana en gran parte del país, 0 grados en Segovia de Mínima, 4 de Máxima, 7 en Madrid. Esto ha sido todo, si quieren más información, consúltenla en nuestra web. ¡Gracias!